Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 todos. El ministro de Alimentación, Mayor General Leal Tellería, la ministra de Agricultura Urbana, Mas Gerling Arias, el alcalde de La Guaira, Alejandro Terán, Juventud. Juventud al poder, saludos a todos, queridos compañeros, queridas compañeras, bueno, aquí nos recibieron a punta de tambor, tambores, 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 la Unidad Artística Fundación para el Desarrollo Cultural del Estado, La Guaira. Un abrazo y un aplauso. ¿Cómo se llama el puerto que queda por aquí? ¿Cómo se llama el equipo de béisbol? ¿Y cómo se llamó esta tierra en tiempos de Naeguatá y de Huaycamacuto y de Pariata? ¿Y cómo se va a llamar de aquí en adelante? ¿Cómo es su nombre? La Guaira, la Guaira, que viva la Guaira. Bueno, a los jefes militares de la Redi, las ODI, las Adi, las unidades militares, un aplauso a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Leales siempre! ¡Leales siempre! La unión y la cohesión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es impresionante. A prueba de todo. A prueba de todo. Sé lo que digo. La unión, la cohesión, la lealtad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es la garantía de la paz venezolana, de la paz republicana, de la paz con desarrollo, de la paz con independencia. Bueno, tenemos muchas cosas que anunciar. Le pido ayuda al ministro Tare para organizar bien. Porque hoy nosotros tenemos que ir mirachándose adelante cada motor. Venezuela tiene una vocación muy importante hacia el mar y hacia los ríos. Una vocación de pesca natural. de todo. De todos los siglos. Nuestros antepasados indígenas vivían ahí en el mar. Eran caribes. Andaban por esos mares de punta a punta. Llegaban a lo que hoy es la Florida, Miami, Cuba, República Dominicana. Recorrían el mar caribe. Llevaban y traían. Y cuando estaban en la mar, comían lo que estaba ahí en la mar. Así que tenemos una tradición muy grande y una vocación. que yo he querido estimular, organizar, ministro Dante. Querido estimular y quiero estimular al mayor nivel. Quiero hacer todo lo que tengamos que hacer. Las inversiones necesarias para que los pescadores y las pescadoras, las comunidades de pesca del país, las empresas pesqueras salgan a producir y eleven la producción. Para satisfacción de nuestro pueblo. Para satisfacción de nuestro pueblo. Es muy importante esto. Es muy importante. Hay problemas que hay que resolver con los motores. ¿Verdad? Hay problemas que hay que resolver con los que pescan y venden el producto en alta mar y no lo traen a aquí a la orilla. Ah, miento. Estoy mintiendo. Hay problemas que hay que resolver en las pensiones, en la seguridad social, en la salud, en la vivienda de los pescadores, pescadoras de las comunidades. Compañera vicepresidenta, compañero Dante, vamos a involucrarnos, vice presidenta, junto a los gobernadores, gobernadores, pescadoras, aún más. Involucrarnos a profundidad para que tengan su vivienda. Vamos a construir vivienda. Hay muchas cosas que resolver y para eso estamos, para nosotros ordenar las soluciones y lograr las soluciones de todos los problemas en paz y potenciar al máximo nivel lo que es la pesca en Venezuela. Comandante Chávez nos dejó un legado tremendo en esto. Comandante Chávez a costa de lo que fuera. Acabó con la pesca destructiva de arrastre y el ecosistema de nuestras costas se recuperó. Gracias a quién? A Chávez. Eso es algo muy importante porque Venezuela tiene unas costas hermosas y recuperadas, saneadas, que tenemos nosotros que cuidar, que cuidar. Yo quiero saludar aquí a los constituyentes presentes. Mayre Castillo, constituyente de campesinos y pescadores. Mayre, compañera. A Jesús Marcano, compañero. Antonio Guanipa. Bueno, Jesús Marcano, dime algo, Jesús Marcano. Dale un micrófono, Jesús. ¿Cómo está la constituyente, Jesús? Jesús, fíjate, fíjate, muchachos. ¿Qué tú crees? Ese es el mío, dijeron por ahí. Ese es el gallo fino, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo es pelea, pues. Vamos a darle una oportunidad. ¿Por dónde tenemos nosotros que potenciar? Yo sueño, Jesús, Mayre, Guanipa, yo sueño con un poderoso movimiento de pesca en Venezuela y que Venezuela satisfaga todas las necesidades de proteína animal de la familia venezolana con pescado. Se puede, sí se puede, ¿verdad? Jesús, ¿qué dices tú? Bueno, presidente, gracias por esta oportunidad que nos da a todos los pescadores y pescadoras, agüicultores, agüicultoras de la patria, como lo decía el comandante Chávez. Yo creo, y eso estamos simples y llanamente seguros, de que la comunidad pesquera, el pueblo pesquero, tiene lo más importante, que estamos organizados y que somos revolucionarios y que creemos en esta patria de Bolívar y de Chávez. Eso es lo primordial, presidente. Para nosotros ir a lo que es la sustentabilidad de nuestra patria, como lo decía nuestro comandante Chávez, el Frente Nacional de Pescadoras y Pescadoras es un frente de batalla y en el 2021, en el 2021, en la batalla Calabobo, le vamos a demostrar que el sector pesquero y acuícola estamos casi a la independencia productiva en nuestro país. Qué buena visión, Jesús Marcano, el hombre espoelea, el hombre espoelea bien. Qué buena visión, mira, 2021, independencia productiva. Esa es la visión que tenemos que tener, la visión de trabajar, producir, solucionar, crecer la Venezuela potencia. Así que pues, lánzate duro, pues, no he dicho nada duro. Es que ese fue el compromiso que asumimos nosotros con nuestro comandante Chávez cuando nos sacó de ese sótano, cuando los pescadores y pescadoras teníamos un sello aquí en este país y que éramos súper explotados nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros explotados. Y asumimos ese compromiso con nuestro comandante Chávez en Puerto Sucre en el año 2001, cuando se prohíbe la pesca de arrastre industrial, el 13 de noviembre del 2001. Suspendimos y pasamos a ser el primer país en el mundo que elimina la pesca industrial por ley. Y acuérdense que cuando el golpe del 2002, lo primero que hicieron fue derogar la ley, los bandidos, para activar nuevamente la pesca de arrastre industrial. Que son los mismos golpistas. Si ellos dieran un golpe de Estado y derrocaran a Nicolás Maduro, lo primero que vendrían es a derogar todas las leyes de justicia social, todas las leyes revolucionarias y por eso no volverán. Bueno. Ni por las malas ni por las buenas volverán. Ni por las malas ni por las buenas. No volverán. Uno, yo lo creo muy difícil. Por esta unión cívico-militar. Aquí no hay derrocamiento. Estás clarito, compadre. Dos. El hombre va bien, pero le falta. Yo creo que te falta. El pueblo. No has lanzado. El pueblo está tan claro, presidente, que nosotros como un sector productivo, no vamos a aceptar, porque en este tiempo de constituyente no vamos a aceptar que esta derecha aproveche los espacios. Y quiero saludar a mi camarada constituyente, Delsi Rodríguez. Ajá. ¿No? Que también es constituyente. La tiene prestada, la tiene prestada al gobierno. Sí, también es constituyente nuestra, ¿no? Y en tiempo de constituyente, nosotros tenemos que anclar, y ya lo hablamos con el doctor Hernán Escarra, para anclar la prohibición de la pesca de arrastro industrial con rango constitucional. Sí va. Sí va. Estás hablando muy bien. Y por eso es que cuando nos eligieron, el sector nos eligió nosotros para que estuviéramos en la Asamblea Nacional Constituyente. Es para nosotros pagar todo lo que le debemos a nuestro sector. Así es. Para pagarle a nuestros abuelos, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, que estamos en la Asamblea Nacional Constituyente, para que el sector pesquero y acuícola sea un sector autónomo, independiente y productivo, presidente. Así es. Muy bien. Cuente con sus pescadores, cuente con sus pescadoras, cuente con sus agüicultores, cuente con sus agüicultoras de la patria de Chávez y de Bolívar. Vamos a darle la palabra a una mujer constituyente también, Mayre Castillo. ¿De dónde eres tú, Mayre? ¿De qué parte del país? Bueno, presidente, yo soy oriental, nací en el estado Anzuategui y, bueno, 18 años en el estado Sucre. O sea, vengo del estado de mayor producción. Oriental, oriental, bueno, también. El estado Sucre. También, dime. Este, bueno, presidente. ¿Cómo debemos encaminar todos los esfuerzos para lograr la meta de que hablaba Jesús? Bueno, presidente, yo creo que nosotros tenemos una gran oportunidad como pescadores, porque realmente el sector pesquero ha sido vanguardia en esta guerra económica, porque justamente hemos sido sustitutos de proteínas como pollo y carne. Este sector ha dado muchísimo a través de unos programas sociales que tiene el Ministerio de Pesca. ¿Qué podemos potenciar? Bueno, presidente, nosotros tenemos necesidades del sector pesquero, como es el tema de los motores, insumos en materia pesquera. Eso potenciaría el sector muchísimo. Igual que el tema acuícola. Yo creo, presidente, que hay cosas importantes de acuerdos que ha hecho la república con China, con Vietnam, con el tema acuícola. Esos son dos países potencian acuicultura. Por lo tanto, nosotros debemos ir hacia allá, porque de repente los chinos, los vietnamitas, tienen otro tipo de visión con el tema de alimento, ¿no? Entonces, pudiéramos ver allí cómo podemos enmarcar el tema acuícola con el tema productivo. Y el tema del sector pesquero artesanal, que el sector pesquero es el que produce el 90% del sector. El sector pesquero artesanal produce el 90% de la proteína pesquera. Este... Allí es donde hay que afincarse, apoyar. Allí es donde tenemos que afincarnos. Allí, vicepresidenta, compañera, Dante, Tarek, allí, saber sus necesidades, poner la platica que hay que poner para inversiones, reparar motores, motores nuevos, embarcaciones nuevas, apoyo financiero. Hay temas importantes que creo que con el tema de la distribución, necesitamos para distribuir mayor número de camiones. Debemos de articular la misión de vivienda donde tienen, en los urbanismos, ahí como unidades de comercio pudieran venir las pescaderías y anclarlas allí. Entonces, en ese tema de la distribución, usted va a estar más cercano al pueblo con los viviendos. Entonces, sería una articulación perfecta con el tema de la distribución, porque si tenemos 2.600.000 viviendas otorgadas y las multiplicamos por cuatro, ustedes saben cuánto es el número de personas que vamos a atender en un urbanismo de la misión vivienda. Este, bueno, el tema de salud es importante, el tema de acercamiento a nuestras comunidades pesqueras. Yo creo que nosotros debemos acercarnos mucho más a nuestros pescadores, estar muchos más cercanos a ellos. Recordemos siempre que el presidente, el comandante eterno, siempre habló de esa Venezuela azul. Nosotros tenemos que explotar y somos vanguardia también con la visión del tema, este, hacia el esequivo. Nosotros tenemos que colocar una comuna pesquera en el esequivo, en punta de playa. Eso es un proyecto que hemos estado llevando, presidente, y yo creo que nosotros seríamos los mayores vigilantes en cuanto a toda esa Venezuela azul planteada por nuestro comandante Hugo Chávez. Muy bien, muy bonito el concepto de la Venezuela azul, un concepto chavista de esa Venezuela del futuro. Muchas gracias, Mayre. Yo quiero escuchar a otra mujer, una vocera de los movimientos de pescadores y pescadoras, Maura Monasterio, que viene de Illerote, ¿verdad, Maura? ¿Qué me cuentas, Maura? Buenas tardes, presidente. Primero que nada, le doy gracias a Dios Padre Todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo por darme la oportunidad que estamos aquí, que Él nos bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Amén. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes a nuestro ministro Dante Rivas, a la ciudadana gobernadora, a la amiga Darcy Rodríguez, a la ministra de Economía, a los constituyentistas, a toda la comunidad pesquera, que somos una sola familia. Lo que nos diferencia que uno estamos en el río, uno estamos en el mar. Unos tenemos un arte de pesca de NASA, otros tenemos anzuelos, otros tenemos palangre, otros tenemos redes. Pero somos una sola comunidad pesquera. Y nosotros represento aquí al Frente Nacional Simón Bolívar, su vocera del Estado Miranda, y soy vocera del Consejo de Pescadores Santísima Cruz de Chirimera, hija de pescadores, nieta de pescadores, sobrina de pescadores. ¿Qué más que yo para saber lo que sufre y lo que tiene y lo que siente un pescador? Y primero que nada, ya le dimos las gracias a Dios y al comandante Hugo Chávez, que creyó en nosotros, fue el que nos reivindicó a los pescadores, fue el que creyó, el que puso esa piedra y dijo, sí creo en ustedes, sí podemos con los pescadores. Y gracias a él, nosotros tuvimos lo que es formalidad jurídica a través de los consejos, nos agrupó y eso lo tenemos que defender, porque muchos quieren que eso se divida, quieren eliminar los consejos de pescadores. Y ahora más que nunca estamos unidos los pescadores. Más que nunca, poder popular. Claro que sí, porque él nos agrupó. Muy bien. Y agradezco a toda la comunidad pesquera, a este consejo de pescadores, al amigo Prisco, a sus voceros, que hoy no, allá los tenemos, porque ellos son particular, fundamental que este evento sea hoy acá. Nosotros trabajamos en diferentes mesas de trabajo, a través de unas asambleas que nos llamó el ministro Dante. Muy bien. Y allá en Miranda la estructuramos de cuatro maneras, en cuatro áreas y dimensiones. ¿Cuáles son? Producción, distribución. Primera. Primera. Segunda. Área social. Correcto. Seguridad e institucional. Bueno, para que vean cuatro áreas. En cuatro áreas la trabajamos. Y distribución. Sí, señor. Área de protección social, ¿verdad? Sí, señor. Seguridad e institución. No, no me sople. Seguridad. Y en cuarto lugar, institucional. Producción. Dime. Necesitamos incrementar la flota, embarcación y lo que es motores. De otra área, tenemos ahí. Lo que es la distribución directa a los consejos de pescadores. No queremos intermediarios. De lo que es el lubricante. Presidente. Tomen nota, vicepresidenta. Tomen nota. A nosotros. Ministro de Economía, por favor. Tomen nota y cumplan. Sí, señor. Y vamos a cumplirla al pueblo. Directo a los consejos de pescadores. No queremos intermediarios. Porque eso nos lo están vendiendo en monedas extranjeras. Y nosotros no podemos permitir eso. Robando una partida de ladrones, chicos. No lo podemos permitir. Que hay que investigar y meterlos presos. Hay que meterlos presos a esos bandidos. Así es. Directo. El producto para el poder popular. Así es, presidente. Aprobado. Bueno. Lo siguiente. Ya va, no siga. Ok. Un paso atrás. No, un paso atrás nunca. Jamás. Ni para coger impulso. Vamos hacia adelante. Primer punto, dices tú. Estoy de acuerdo. Yo venía hablando con eso, de eso con Dante, con la vicepresidenta, con Taret, con el gobernador, de estas necesidades. Tenemos un convenio de cooperación con China, que funciona a la perfección. Y bueno, todo lo que podamos conseguir, fácil, lo conseguimos con calidad en China. Ahora, tenemos un conjunto de motores por reparar. Seis mil motores, me dicen, por reparar. ¿Bastante? Es doce mil la mesa. Doce mil, dicen. Doce mil. Sí, es mucho más. Doce mil. Es bastante. Ahora, hay que caerle a los doce mil. ¿Cómo le caemos a esos doce mil? ¿Qué nivel de mantenimiento tienen ustedes? ¿Quién les repara los motores? Nosotros mismos. ¿Y qué necesitan? Los repuestos. Bueno, ministro Dante, vicepresidenta, de inmediato. Yo quiero firmar el punto de cuenta para traer los repuestos completos para estos doce mil motores que deben ser reparados completos. Traerlos sin demora. Exactamente. Gloria a Dios. Sí, pero esos son seis mil. Ellos dicen que son doce mil. Son doce mil. Son doce mil. Le cambia el numerito aquí. Son doce mil. Cámbienme el numerito. Pero además... Así, así, así que se gobierna. Pero además... Maura, fíjate. Compañero. Además, hace falta embarcaciones. Sí, señor. Bueno, yo estoy aprobando los recursos aquí y que se cumpla para traer también, traer del exterior. No voy a decir de dónde porque entonces el imperialismo se activa para sabotearnos. No conviene. Los vamos a traer. Dos mil quinientas nuevas embarcaciones de paquete. Gloria a Dios. Con su motor y todo. Dos mil quinientas. Tomen nota. Para potenciar. Potenciar. Doscientos vehículos de estos gigantes cabas nuevos también para la flota. Tres plantas procesadoras de pescado nuevas. Y sesenta casas de pescadores. Continúa, Maura, por favor. Continúa. Yo quiero firmar eso pronto, hoy mismo. Actualizado así y que ustedes lo divulguen, lo publiquen, ustedes lo conozcan y ustedes van a ir con el punto de cuenta a exigir que se cumpla. Todos los días. Contraloría social. Contraloría social. Vamos a reactivar la contraloría social. Claro que sí, presidente. Maura, continúa, por favor. Ok, continuamos. Bueno, seguimos con lo que es la distribución del combustible. Tenemos comunidad de pesquera que tenemos situaciones porque no todos tenemos una marina y entonces tenemos que trasladar nuestro combustible a través de vehículos. Y eso ha hecho dificultad porque hay una situación y tenemos que evaluar cada caso en la diferente comunidad pesquera, pero debemos de tener una flexibilidad. Ustedes tienen el mapa, puede, de la necesidad. Sí, 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 señor. Sí lo tenemos. Ese mapa a mí me gustaría verlo, Dante. Jesús Marcano, responsable de ese mapa. Estos son los temas, los problemitas que hay que atender y resolver. Y de la atención y la resolución de estos problemas está la posibilidad de lograr la meta grande de la Venezuela Potencia, que hablaba Jesús Marcano, que hablaba Mayre. La vamos a lograr, Dante, si resolvemos estos problemas. Para eso yo creé en el Ministerio de Pesca, para resolver estos problemas. ¿Cómo debe ser la distribución del aceite, del lubricante? ¿Cómo debe ser la distribución directa de la gasolina? Vamos a resolverlo. Vamos a parir soluciones directas con las comunidades, con el Poder Popular, con el Consejo Comunal de Campesinos y Pescadores, con el Frente Nacional de Pescadores. Yo quiero ver ese mapa. De antemano te digo, Maura, de antemano te digo, que esto se resuelve con más Poder Popular, entregándole el poder al pueblo. Y por eso no lo vamos a perder. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Sencillo. Continúa. Vas bien. Vas bien. Una vez bastante trabajo que tuvimos para hacer toda esa daña. Pero tiene buena memoria, ¿viste? Por supuesto. Tenemos también las casas de pescador. ¿Casa de pescador? Las casas de pescador necesitan ser remodeladas. Hay unos que no tienen porque son los centros de acopio. No tenemos. Nosotros tenemos que eliminar esa cadena de distribución donde está el capitalista, que es el que nos compra ese pescado, por el piso. Y lo pudre todo. O lo pudre o lo lleva a un costo. No, no, lo pudre todo porque le pone el precio que le da la gana. Lo vende cuando le da la gana, se le esconde al pueblo. Exactamente. Entonces nosotros necesitamos... Se dan cuenta, las soluciones, las soluciones a los problemas del país están por la vía de la revolución, del socialismo. Más revolución, más socialismo, más casas de pescadores para que se acabe lo que se viene denunciando desde que yo era niño. Se viene denunciando las manos inescrupulosas que se meten en la mitad, le quitan el pescado al pescador y luego se ganan 2.000, 3.000, 4.000 por ciento robando al pueblo. ¿Qué vamos a hacer con las casas de pescadores? Vamos a dar la palabra a Dante Rivas, querido camarada, compañero, ministro de Pesca y Acuicultura. Gracias, presidente. En principio, agradecer su presencia. Es para nosotros este acto extraordinario para fortalecer el Plan Nacional de Pesca y Acuicultura. Hoy se cierra un ciclo, un ciclo que comenzó con asamblea, la asamblea que acaba de comentar la compatriota, asamblea a nivel nacional. Porque nosotros somos hijos de Chávez y Chávez nos enseñó que la única forma de gobernar bien es obedeciendo al pueblo. Y así lo hemos hecho, presidente. Obedeciendo al pueblo, consultándole al pueblo. Muy bien, Dante. Es la única forma de tener éxito, no hay otra. Y nos desplegamos a nivel nacional en esta primera etapa. Hemos hecho no menos de 400 asambleas. Hemos visitado 700 comunidades pesqueras. Y en estas asambleas han participado por lo menos 25.000 pescadores y acuicultores. Y allí hemos levantado un conjunto de propuestas. Porque lo más importante de estas asambleas es que el pueblo pescador y el acuicultor está consciente de la realidad de bloqueos y de sanciones que estamos viviendo. Y presentaron propuestas novedosas que en otro tiempo simplemente eran solicitudes. En estos momentos son ajustadas a la realidad. Son propuestas de soluciones. Correcto. Y en las casas de pescadores, ¿qué se ha hablado? Lo que quiero saber es ese punto específico ahorita. Así es. Dentro del plan está contemplado la reparación, el acondicionamiento de 60 casas de pescadores. 60. ¿Cuántas casas tienen ustedes? ¿Cuántas casas han diagnosticado que tiene el movimiento de pescadores a nivel nacional? ¿Tienen esa cifra, ese dato, Maura? No lo tienes ahora. Bueno, eso es clave. Porque está bien. Yo puedo decir, 60 casas de pescadores parece bastante. Pero no sé cuántas son. Si son 300, 500, 1000, 2000, no sé. Son muchos más. Entonces, yo encargo, atención, vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela. Yo encargo a la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, del diagnóstico y la reparación de todas las casas de pescadores del país. Tarea especial, a ser supervisada por el ministro de Alimentación. La supervisa con la milicia. Correcto. Continuemos, pues. Maura, vas bien. Teniendo la casa del pescador, teniendo su centro de acopio, necesitamos los camiones para el traslado de ese producto hidroviológico que traemos del mar y llevarlo a las ferias y llevarlo a las comunidades y realizar nuestra labor social que la hacemos en nuestros carritos. La llevamos a las escuelas, a los clubes de abuelos, a las casas de los abuelos. Bueno, sí, eso lo hacemos. Nosotros en Miranda hacemos eso. Qué bueno. Y lo llevamos a los CDI. Entonces, necesitamos eliminar esa cadena. Entonces, teniendo eso, nosotros incrementamos nuestra producción. Eso es lo que hay que hacer, Maura. Eso es lo que hay que hacer. En producción. Entonces, ustedes tienen la visión clara, porque viene de la experiencia, viene de la práctica, de la práctica a la teoría, de la teoría a la acción, a la práctica otra vez. Esa es la dialéctica correcta del pensamiento revolucionario. Venir de la práctica, de la realidad siempre, partir de la realidad a la teoría, al conocimiento, a la proyección, a la acción para transformar esa realidad. Nosotros tenemos este plan claro, Dante, compañero ministro, compañera vicepresidenta, compañero Tarek. Y tenemos que tomar en nuestras manos firmemente, junto al poder popular, las riendas de un nuevo proceso de transformaciones, de cambios y de rectificaciones. Es donde yo hablo, de un plan nacional de cambios, renovación y rectificación. Y hoy, en el movimiento campesino, arranco mi marcha en el nuevo plan de cambios, rectificación y renovación de la revolución. Quiero hacer una revolución dentro de la revolución, en el movimiento de pescadores y pescadoras, ya, a partir de hoy. Tenemos, te lo digo, Maura, con todo y el bloqueo económico, con todo y la persecución financiera, se lo digo al país, se lo digo a ustedes, pescadores y pescadoras, significados, elevados por la revolución, con todo y eso, tenemos los recursos para invertir y transformar y construir todo lo que hay que transformar y construir en el movimiento de pesca venezolana. Los tengo los recursos y quiero, más temprano que tarde, sin demora, poner esos recursos ahí, en la casa del pescador. Ponerse recursos allí, con el camión, bien planificado, Dante, bien planificado. Tenemos una flota de camiones, una buena parte se nos ha dañado, tenemos más de 120 camiones parados ahorita. No debe ser, debemos revisar el tema del mantenimiento. Claro, nos golpeó duro toda esta andanada que nos metieron de hace un año para acá, con sanciones, etc. Pero tenemos que recuperarnos y levantarnos rápido, rápido levantarnos. Recuperar esos 120 camiones, traer 200 camiones nuevos, pepitos, pepitos, y planificar si hace falta más. Además, el tamaño de los camiones, los supercabas, las cabas medianas, todo eso, todo eso yo quiero verlo hecho a un plan. Ya. Y encargo a la vicepresidenta ejecutiva. Como jefa de este plan, la encargo a ella, al vicepresidente de Economía, a Dante Riva, al ministro de Alimentación, a la ministra de Agricultura Urbana, los encargos de que en 72 horas me presenten junto a la firma de ustedes el Plan Nacional de Pesca y Agricultura para la nueva etapa de cambio, renovación y rectificación. El nuevo plan por sector específico, inversión, tiempo, logro, meta, concreto, Maura. Gracias, Maura. Que Dios te bendiga, mi hijo. Amén. Que Dios te bendiga. Yo le quiero dar la palabra también para que nos dé un saludo renovador al compañero Prisco Ávila, de acá del estado La Guaira. De La Guaira. Prisco. Prisco. Mira, Prisco, una pregunta. Dígalo. ¿Quién te puso el nombre Prisco? Ese es un nombre que viene de España. ¿Verdad? Español mi papá cuando vinieron los conquistadores y nos arrodillaron y le pusieron el nombre que le dio la gana a todo el mundo aquí. Ah. Prisco, sí. Danos una orientación. Mire, presidente, de verdad que yo tengo 40 años pescando y nunca jamás, de verdad, nunca tuvimos un presidente como usted. Y como el comandante Hugo Chávez Fría. Yo tuve la oportunidad, en cuatro oportunidades, en hablar con el comandante Chávez. Él nos visitó en el puerto de nosotros porque tenía uno... ¿Dónde está tu puerto? El puerto de la Zorra, ante la Escuela Navarra. Bueno, yo quiero ir para allá, ¿vale? Ajá. 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 Vaya para allá. Allá le tenemos hasta unos pescados que calamos hoy. Tenemos Jurel, tenemos Pargo. Bueno, salimos de aquí para allá, pues. Ok. Para que me deje un pescadito, pues. Así es. Hoy, Silvia. Así es. Hoy, Senado, pescado frito. Ajá. Ah, Silvia. Silvia, prepara un pescado frito. Bueno. Esquisito, exquisito, exquisito. Silvita Flores. Se cumplió el pedido que le hice a Hugo Rafael Chávez. Así es. Porque él nos visitó, así como usted va a ir. Él nos visitó y jugó bola al criollo ahí con nosotros. Bueno, para allá vamos. Y dio la orden de que ese puerto, de que ese puerto, porque es un puerto emblemático, presidente. Verdad. Este, es un puerto base que hace vida de los ocho puertos aledaños del oeste. Nosotros producimos aquí en el estado Vargas dos mil quinientas toneladas de pescado. No sé si estamos de primero, de segundo, eso, pero humildemente eso es lo que producimos. Por aquí, no es... Hay que llegar a diez mil. Ajá, pero mire cómo es. Ahí sigue que se la vamos a poner. Con el apoyo del jefe de la red. Exacto. Ven a pescar. Ahí está. Mayor general. Sí. Un saludo. El gobernador, nuestro gobernador, a Terán, que nos han apoyado mucho aquí. El gobernador siempre ha puesto sus máquinas para seguir trabajando en ese dragado. Qué bueno. Pero no son máquinas para ese dragado, sino que necesitamos una dragadora. Y ese puerto hace vida a los ocho puertos. Cuando hay vaguada y hay desastre y se va la tubería, todo sale de ese puerto. Sale lencería, sale... Porque todos vienen del puerto de abajo, Maya, Chichiribiche, Puerto Cruces, Pechuao, Arrecife, Puerto Carayaca, La Salina, Chichiribiche. Vienen al puerto. Y ese puerto ahorita está sedimentado y estamos trabajando en un 10%. No hemos dejado de pescar, porque nosotros somos, como nos dijo el comandante, rebeldes, productores y revolucionarios. Más nada, pues. Entonces, mire, señor presidente, no le voy a hablar porque yo soy el Frente Nacional, como lo dijo mi amiga de Miranda, que somos un solo Frente Nacional y lo que hacemos es batallar. Un solo equipo. Solo equipo. No le voy a hablar lo que yo le dije. Es otra propuesta que nació ahí en el seno. A través de esta guerra económica, a través de estos bandidos que nos han puesto, que nos quieren a rodillas, nosotros no nos vamos a rendir. Porque somos hijos de Chávez. Así es. Y entonces... Jamás nos vamos a rendir. Jamás. Jamás. Entonces, nosotros, nosotros tenemos la escuadra naval. Cuando ese barco que estaba por ahí, ya nosotros lo había visto. Estaba en la 5.3.10 y después pasó en la... Esta es la Milicia Nacional del Mar. Ah, no. Ah, de Alteguería. Yo pertenezco... Milicianos del Mar. Yo pertenezco a la escuadra naval. Muy bien. Y nosotros estamos monitoreados. Ya le llegaron los cohetes. Los tenemos por ahí. No diga nada. Los tenemos por ahí. No diga nada. No diga nada. Ok. Entonces... Las tuzas le llegaron. Ahora... Entonces, mire. ¿Cómo ellos creen que nos van a arrodillar por la comida? Ya no nos van a arrodillar por la comida. Porque nosotros, muchas veces... Ah, el trigo. El trigo viene de no sé dónde, por allá, esto y el otro. Ok. Pero nosotros tenemos una propuesta. ¿Qué es el CLAS? Pesquero-agrícola. Porque el pescador... El pescador siembra y pesca. Entonces, ¿en qué consiste el CLAS agrícola? Bueno, sacamos de ahí, si no hay la pasta, que vale 12 mil, 13 mil bolígara al kilo. Bueno, cuando los camiones de nosotros vayan allá a llevar sardina, o a llevar atún, o a llevar cataco, allá arriba a Guadualito, o allá arriba al Delta, nosotros nos venimos cargados de queso, de carne, de plátano, y empezamos con el trueque. Pero hay algo que no se puede hacer, ¿ves? Porque 10 mil bolígara, 12 mil bolígara vale un kilo de pasta. Si nosotros agarramos y le metemos 20 plátanos a la bolsa, verde, cuánto vale una lata de sardina en el mercado, cuánto vale una atún. Allá en el Delta, un kilo de queso vale 5 mil, lo que vale una latica, y es un kilo, lo metemos en la bolsa. Lo traemos el ñame, lo metemos en la bolsa. Lo traemos el perejito, eso que es baratísimo, lo metemos en la bolsa. Y nosotros vendemos el clap pesquero a las comunidades con los camiones que usted nos está ofreciendo. Eso es lo que yo decía, Frisco, ayer, y aprobé ayer, ya tenemos el sistema, el sistema se llama clap. ¿Ustedes creen que la caja clap que se distribuye cuesta lo que cobramos? Si tú sales, agarras una caja clap, esa, producto por producto te salen 150, 180, 200 mil bolívares. Pero ¿por qué nosotros la podemos vender en 1500, en 2000? ¿Por qué? Porque somos socialistas, porque estamos en el espíritu de Cristo. Y yo digo, sí se puede. Ese es el camino, atender a las 6 millones de familias con el criterio clap, con el criterio de Cristo, de multiplicar panes, peces y alimento. Ese es el criterio clap. Porque si tú te vas para el mercado capitalista, es al revés. Entonces, ellos, el mercado capitalista, tenemos que irlos jalando, jalando, hasta que logremos estabilizar los precios a mediano o largo plazo, estabilizarlos, pero para abajo, no para arriba. Porque yo no voy a poner la caja clap en 300 mil bolívares. ¿Ah? No. Eso no es revolución. Sería traición. Eso no es revolución. Sería traición. Traición. Así es. Entonces, el segundo plan que nosotros le aportamos a usted, aquí, cuente con nosotros, nosotros aquí, las 2.500 toneladas, no hemos dejado de producir. Aquí tiene 3.000 pescadores en voto para cualquier elección que se le antoje. Aquí tiene los votos. Aquí tiene los votos. ¿Qué más tenemos nosotros? No me toques esa tecla ahorita. Bueno. La hablamos al final del acto. Ok. Tengo anuncios. Entonces, ahora. Para el final de este acto, anuncio, que nadie se separe de la pantalla. Estamos en cadena nacional de radio y televisión, comunicados con toda la patria venezolana, con todo nuestro pueblo. Otra cosita más, señor presidente. Este, necesitamos la planta procesadora en el estado Vargas, en la planta procesadora, porque nosotros tenemos la capital muy cerca y nosotros abastecemos el oeste de la capital. Necesitamos una planta, aquí procesadora, de gran envergadura, porque nosotros producimos Puerto Cruz, Puerto Maya y Chichiribichi. En un día, esos tres pueblos agarran 600 toneladas de pescado. Y pescado atún, bonito, cataco. Eso es pescado de primera jurel. Ahorita que hablaron jurels. Cuando vayan para la jurel, ven la cantidad de jurel que tenemos ahí. Entonces, y lo tenemos, lo tenemos aquí, pero ¿qué necesitamos? El camión, necesitamos la procesadora para tener el hielo, como lo tiene Pesca Alba, que nosotros también... Tienes que tenerlo todo y ya, yo estoy aprobando ese plan de una vez. Metámosle, ¿para qué somos gobierno? ¿Para qué somos gobierno del pueblo? Para resolver los problemas del pueblo. Ya, ya, de una vez. Mañana mismo debe amanecer todo esto. Sabe lo primordial y cierro para darle la oportunidad a otro que hable. Porque aquí hay bastante camaradas que eso. Le pido una. La cadena de frío es lo primordial. Una noña va a ser como por 15. No, la... Es que conozco mucho el sector. Sigue, sigue, explico, sigue. La cadena de frío, la cadena de frío es lo primordial. Porque si no resolvemos eso, seguiremos arreollados. Llego yo con la lancha, el cabero, bueno, vamos a esperar. Quien llega se tiene que llevar el producto, claro. Entonces, ¿a quién vemos ahí? De primero al cabero, ¿quién le hemos entregado al estafador? Así es. Entonces, con la cadena de frío, acopia, acopia, acopia. Véganse en la madrugada. Véganse en la madrugada y se visten de pescador, se ponen un sombrero para que le vean la cara al ladrón. Al ladrón. A ver, a las 4 de la mañana están ahí. Ladrón 1, ladrón 2, ladrón 3. ¡Pum! El Sevin, ahí mismo. Muerto. No, parece que llévaselo. Una, la U para cerrar. Yo le pido a usted que para que esto se haga realidad... Yo los voy a sorprender un día de esto. La madrugadita hasta los voy a sorprender. A que no nos sorprende, no. Se van a quedar locos cuando me vean ahí. Nosotros estamos en alerta a las 24 horas, vivimos frente al mar Caribe. Así es. Y estamos alerta. Vigilando al imperialismo, al tiburón. No, eso no pasa por aquí. Eso no pasa por aquí. Eso se asustaron. Este, mire. La comisión mixta, para que estos planes se... No es que no confío en los gabinetes, en los ministerios. Pero cuando la comisión mixta... Eso y la comisión mixta. Una del Frente Nacional, puros pescadores. ¿Cuántos? Cinco, seis. Cinco, cinco. Y con la comisión de la presidencia. De la presidencia. No, entonces son diez de ustedes. Ajá. Están citados mañana a las nueve de la mañana a la oficina de la vicepresidenta ejecutiva. Diez de la mañana, para que le dé chance de vender el producto. Diez de la mañana, los diez que ustedes seleccionen. Ajá, Marcano. Ahí va a estar la vicepresidenta ejecutiva. El vicepresidente de Economía y el ministro de Pesca para hacer el plan. Y el ministro de Alimentación. Aprobado, Prisco. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, Prisco. No te vayas a regresar para España. Y no, no. España no queremos nada. Aquí no nos sacan nadie. Así es. Este es el mejor país del mundo. Así es. El mejor país del mundo es Venezuela. Dale un aplauso a Prisco. Muchas gracias. Que Dios te bendiga, Prisco. Qué buen debate. Jesús, Mayre, Maura, Prisco. Gracias, vale. De verdad. Ustedes tienen la sabiduría que yo necesito. Que nosotros necesitamos. Así tiene que ser la revolución, compañero. Esto es lo que yo llamo el plan nacional de cambios necesarios. Hay que cambiar todo lo que está mal. No podemos conformarnos que las cosas estén mal. Hay que rectificar todos los errores que estemos cometiendo. Y hay que renovar la revolución. Vientos de renovación marina como el que nos llega aquí. En la costa. Cambio. Rectificación y renovación. Ya. En todos los sectores. Vamos levantando el plan sector por sector, Delcy. Compañera vicepresidenta. Levantando el plan sector por sector. De renovación. Claro que hace falta grandes cambios. Grandes cambios. Y estamos seguros que los cambios están llegando. Y van a llegar. Como dijo aquel señor. Claro que van a llegar. Pero van a llegar de la mano del pueblo. Y en revolución. Claro que sí. Cambios para Venezuela. De la mano del pueblo. En revolución. Y bajo el comando de Nicolás Maduro Moro. El presidente obrero. Pequeño detalle. Les agradezco. Quiero armar. Fíjense ustedes. Armar bien este plan. Pero bien armado. Muy claro. Con las soluciones. Las acciones. El dinero. Y el tiempo estimado para. Cada solución. Yo lo veo. Déjenme decirlo. Yo lo veo viable. Y fácil. Poder avanzar. Porque tenemos el poder. La experiencia. La tenemos. Tenemos el poder y la experiencia. Y ya hemos avanzado. Desde que yo creé el ministerio de pesca hace tres años. Hemos avanzado paso a paso. Poco a poco. Quizás no a la velocidad. Y a la profundidad. Y a la profundidad. Que quería yo. Me perdonan. Porque yo creé el ministerio. Y que queríamos todos. Pero ha llegado el momento. De que con los cambios. La rectificación y la renovación. De la revolución. En este sector. Poner el pie en el acelerador. Y ir a la profundidad. Y a la velocidad que necesitamos. Para incrementar. La pesca en Venezuela. Y para avanzar en lo que decía Mayre. La garantía de la proteína animal. Desde el mar. Desde los ríos. Si se puede Venezuela. Si se puede. Vamos a hacer un pase entonces. Al Guamache. Por allá. Parroquia Tubores. Nueva Esparta. Margarita. Un saludo allá. Desde la mar del Caribe de la Guaira. A Margarita. Vamos a poner. Fíjense ustedes. Vamos a la puesta en marcha. De la línea procesadora de sardinas. De la unidad de producción socialista. Pesquera y acuícola. Vista al mar. Adelante alcaldesa. Marisela Velázquez. Adelante compañera. Presidente. Buenas tardes. Reciba usted un saludo. Bolivariano. Patriótico. Y profundamente chavista. De los pescadores y pescadoras. De Margarita y coche. Aquí me acompaña el viceadmirante. Bastides Velázquez. Pedro Gutiérrez. Contraadmirante de la milicia. Me acompaña la autoridad. De pesca en el estado. Starlin Vázquez. El general Rondón Mata. El pescador. Gregorio Vázquez. Igualmente el vicepresidente. Del Banco de Venezuela. Y el superintendente. Antonio Morales. Y el alcalde bolivariano. Del municipio. Mariño Francisco González. Aquí estamos presidente. Y mi saludo extensivo. Al camarada. Dante Riva. Ministro de pesca. Tarea Salmi. Vicepresidente. Nuestra querida vicepresidenta. Dexi. Igualmente el ministro de alimentación. Y de agricultura. Como usted lo acaba de decir. Enmarcado en el plan nacional. De pesca y acuicultura. Coloca usted. Y pone en marcha. La planta procesadora de sardina. Que en estos momentos. Paso a explicarle presidente. Cómo inicia su proceso. Como puede observar. Allí. Tenemos. El contenedor. Que recibe. Las cabas. Que trae. La cesta. De los pescadores. En arrime. A esta planta. De producción. Para su proceso. Asimismo. Pasa. El torbo. Del escamador. De sardina. Luego de allí. Tenemos. Un equipo. De cincuenta. Hombres. Y mujeres. Que procesan. La limpieza. Y el corte. De la sardina. El cual. Ese corte. Se convierte. En. Su producto. Que va. Temporalmente. Presidente. Y por ahora. A una planta. Procesadora. De harina. De pescado. Hasta que. Próximamente. Y en corto plazo. En estas instalaciones. Que usted ve acá. Se estará inaugurando. Y esperamos contar. Con su presencia. La planta. Procesadora. De harina. De pescado. Para el proteico animal. Lo cual. Se suma. Asimismo. Luego. Que estos hombres y mujeres. Con sus manos laboriosas. Pasan la sardina. Al. Túnel de congelación. Donde. Es empaquetado. Es importante destacar. Que aquí se cumplen. Todas las especificaciones. Técnicas. Todas las especificaciones. Técnicas. Y normativas. Que el de Contraloría Sanitaria. Adscrita al Ministerio. Del Poder Popular. Para la Salud. Una vez que todo está empaquetado. En el túnel de congelación. Sale la sardina. Ya empaquetada. Y entra aquí. En los camiones. Que inician la caravana. De la sardina. Por todo el territorio. Nacional. La feria socialista. También para todos. Los pueblos. Y la feria de atención social. A lo que puede. A lo que es. El PAE. El SENAE. De los educadores. Nuestros niños. Nuestros adultos. Que hoy celebramos. El día del adulto mayor. Y que mejor regalo. Presidente. El que usted. Hoy. Pone en marcha. Y como lo acaba de decir. Si podemos. Y aquí de corazón. A todo el pueblo venezolano. Y al mundo entero. Le decimos. Que no podrán con nosotros. Que aquí usted tiene. Hombres y mujeres. Aguerridas. Que llevamos en nuestra sangre. Nuestra sangre. Guayquerí. Para decirle al mundo entero. Que estos apátridas. Estos. No van a poder con Venezuela. Que seguiremos. Trabajando. Presidente. Y garantizando. La seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria. A nuestro pueblo. De corazón. Presidente. No desmayes. Siga adelante. Como lo está diciendo. Con fe y esperanza. Que vamos a lograr el objetivo. Y aquí sale la caravana. A recorrer. Toda Venezuela. Para seguir defendiendo. El legado. Del comandante eterno. Hugo Chávez. Y que usted de corazón. Al lado de esa gran mujer. Como es la primera combatiente. Vamos a vencer. Leales siempre. Presidente. Traidores. Traidores. Nunca. Quiero. Colocar. Ponerle al micrófono. A nuestro pescador. Gregorio Vázquez. Quien tiene para usted. Unas palabras. Y dice. Que le quiere dedicar una canción. Buenas tardes. Señor presidente. Un saludo revolucionario. Quiero darle las gracias. A usted. Y al ministro. Dante Riva. Por los créditos. Otorgados a los pescadores. Del estado. Nueva Esparta. Y que nosotros seguimos contando con su apoyo. Señor presidente. Cuente usted. Con nuestro respaldo. Para con la pesca. Seguirle. Llevarle. A los hospitales. A los colegios. Alimentos. Que es bastante falta que le hace. Como pescador. Y como me gusta. Cantar. Yo le trae una décima. En nombre de Margarita. Engalerón Margariteño. Ay Margarita. Flor de Oriente. Un paso al progreso pide. Y esperamos que la cuide Maduro el presidente. El nido de ella es caliente, es madre del heroísmo, patrona de asivismo. Es una perla, es una flor, es un pájaro cantor con el más bello expedismo. ¡Viva Chávez! ¡Patria! ¡Gracias alismo! Ahí está el presidente del pescador Gregorio Vázquez. Y es importante destacar, presidente, que esta planta genera 200 empleos directos y 1.500 empleos indirectos. O sea, es toda una articulación de trabajo mancomunado, como lo ha dicho usted, de abajo, desde el pueblo, el pueblo llano, el pescador que hoy se siente feliz porque se está impulsando el motor turista, el motor pesquero productivo, pero también se está llevando a cabo el bienestar y la seguridad alimentaria de nuestro pueblo. Lo dejo con usted al vicepresidente del Banco de Venezuela, Jesús Velázquez. Buenas tardes, presidente. Aquí el Banco de Venezuela los saluda desde esta trinchera en defensa de la patria y de la revolución. Y dando continuidad al proyecto Bandera del Banco, siguiendo instrucciones de su presidente, estamos acá en Nueva Esparta con el proyecto Mi Comuna Digital, donde saca al banco de sus oficinas y se traslada a las comunidades para bancarizarlo. Esta vez, desde acá, nos dedicamos a atender a más de 1.900 pescadores. Se le abrieron un poco menos de 1.500 cuentas. Se le entregaron 1.300 tarjetas. Entregamos 102 biopagos. Y fueron aprobados 800 millones en créditos socioproductivos y agrícola sector pesquero, presidente. Y vamos por más. Mañana el grupo del banco se dirige a la isla de coche para garantizar la Venezuela potencia. Saludos, presidente. Adelante, presidente. Muy bien, Marisela, compañera, Gregorio. Gracias por tu canto. Ese canto que viene de la profundidad del mar. Y gracias al vicepresidente del Banco de Venezuela por tan buenas noticias. Van a carizar las comunidades. Póngalo en el plan, vicepresidenta. Van a carizar todas las comunidades. Todos deben tener su tarjeta del Banco de Venezuela para poder recibir pagos y pagar directo. De manera electrónica, en los puntos. ¿Ah? Como debe ser todo el mundo bancarizado. La revolución. Tecnologizados y bancarizados. Puesta en marcha. De esta unidad procesadora de pescado. Ahí estamos procesando sardinas. Miren todo lo que pescan ahí en Huamache. Sardinas, coro, coro, cacique, cojinúa. ¿Ah? ¿Qué les parece? Albacora, aleta amarilla, roncador. El roncador es buenísimo. Silvia y yo no íbamos a comer en el rey del pescado. ¿Se acuerdan? Todavía existe. Íbamos al rey del pescado a comernos un roncador de este tamaño, de este color. ¿Ah? ¿Tienen roncador por ahí ustedes? ¿Me das un roncador fresco? Esta noche cenamos roncador, Silvia. ¿Estás lista? Para el roncador. Bagre, Raya, Chucho, Tajalí, Pargomero, Sierra Canalera, Cochina, Palagar, Jureli, Dorado. Allá en el Huamache, le doy mi saludo al pueblo de Margarita. Y los felicito por la inauguración de esta poderosa planta procesadora para garantizar el pescado para el pueblo. Y directamente nos vamos de Margarita al sector El Salao, municipio Sucre del estado Sucre, para la entrega de insumos, arte de pesca a pescadores artesanales. Y el lanzamiento del programa que he anunciado, que lo vamos a hacer de gran escala, de reparación de motores. Vamos directo a la costa del estado Sucre y allá está nuestro gobernador, joven líder revolucionario, Edwin Rojas. ¡Adelante, Sucre! Nos encontramos desde acá, desde Cumaná, desde los puertos acá de Pescalva. Hoy, con el lanzamiento de este Plan Nacional de Pesca, como lo ha orientado el presidente Nicolás Maduro, me acompaña el viceministro de Pesca, el comandante de la SODI Terrestre, General Barrio, el comandante de la SODI Marítima Insular Oriental, el almirante Taján, en unión cívico-militar, el equipo de Inso Pesca y, por supuesto, parte de los consejos de pescadores, nuestros compas. Hoy estamos beneficiando, son más de 6.000 pescadores que se van a beneficiar con el programa de repotenciación y reparación de motores fuera de Borja para nuestros pescadores artesanales. Adicionalmente, continúa la ruta de la caravana de la sardina y la producción pesquera, que ya está en el orden entre 100 y 200 toneladas de sardina diaria que se capturan en el estado Sucre y que convierten a Sucre en el estado con mayor producción pesquera nacional. Estamos hablando de un 70% de la producción pesquera nacional sale desde acá, desde la tierra del Gran Mariscal de Ayacucho. Voy a darle la palabra a nuestro viceministro Laya para que profundice más en este plan nacional de pesca. Desde aquí el lanzamiento es más de 6.000 motores que vamos a reparar a nivel nacional y esto va a aumentar, por supuesto, toda la producción de la pesca en el país. Y le vamos al pase al compañero de Guayacán, Luis José. Comandante, para nosotros hoy es un día de satisfacción, totalmente satisfecho con la entrega de estos kits para reparar nuestros motores que se encontraban dañados. Comandante, la metodología utilizada fue, el ministerio bajó con sus funcionarios a los puertos pesqueros, allí se constató la estadística de cuántos eran, se llevó la cantidad de repuestos exigidos por los pescadores al ministerio, luego se vino y aquí hicimos una primera entrega. Aquí están los testigos activos, fehacientes, como son los cuatro motores que tenemos a nuestra espalda, que anoche capturamos sardinas, la transportamos a la orilla, cargamos cinco caravanas y hoy lo tenemos aquí como soldados comprometidos con esta revolución. Bueno, muy bien, desde acá, desde Cumaná, con este mar que tenemos a nuestras espaldas, con los pescadores artesanales en sus botes, con parte de los motores recuperados ya y por supuesto los lubricantes que también el gobierno bolivariano está apoyando, las artes de pesca, nylon, anzuelos, todo para potenciar el sistema artesanal. Con los recursos que tenemos, con lo poco haremos mucho, con corazón venceremos el bloqueo económico buscando la innovación, la creatividad y unidos pues. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lealtad absoluta, cada día más juntos como usted, como nos lo ha pedido el presidente y por supuesto acá con el equipo del Ministerio de Pesca y lo más importante, nuestros pescadores artesanales. Despedimos desde acá, desde la tierra de la pesca venezolana, desde la tierra de pescadores artesanales, que vivan nuestros pescadores, que viva la patria, que viva Pescalva desde donde nos encontramos y que viva nuestro pueblo. Despedimos este pase. Y que viva el trabajo perseverante, productivo, de campesinos, campesinas, pescadores, pescadoras, miren, una fuerza productiva que se pierde de vista, ustedes deben sentir el poder que tienen en sus manos, poder de trabajo, poder productivo, poder positivo. Y tenemos que avanzar en elevar la producción, pero también la calidad de vida de ustedes, de vivienda, de salud, de educación, cultura, ingresos, carne de la patria, pensiones. Yo por eso quiero firmar ahora y anunciar, me han hecho una solicitud de autorización para incorporar 7.397 nuevos pescadores y acuicultores en el sistema de pensiones del Instituto Nacional de los Seguros Sociales. ha aprobado que se incorporen de inmediato a recibir sus pensiones y todos los beneficios de seguridad social del país. pescadores, pescadores, pescadoras del país. Seguridad social, avanzar en la seguridad social de todas y de todos. Aquí tienes, querida compañera, para que sigamos avanzando, trabajando. Piensa usted, dice el gobernador Edwin Rojas, que ellos llevan la punta de la producción. Bueno, tenemos que producir más en Miranda, mucho más. En Anzuategui, en el del Tamacuro, en Aragua, la de Aragua tiene tremenda costa. Aquí en La Guaira, producir mucho más y así elevar, elevar, elevar el número de toneladas para que el pescado llegue a la familia. ¿A través de qué? Del sistema CLAP. A través del, directa a la familia. Directa que lo necesita. Además, el pescado trae mucho fósforo. Fósforo. Es bueno para el cerebro, para la memoria, para la inteligencia, para la rapidez, que le da energía a uno, que le da fuerza a uno para todo, para fuerza vital, el pescado. Omega 3, claro, para el sistema circulatorio, el corazón, para vivir largos años. Yo tengo 56 años. Yo quiero vivir por lo menos 100 años. Mínimo, mínimo 100 años. ¿Aprobado? Aprobado. Y llegar a los 100 años con la mente fresca, viendo a nuestra patria en revolución, cómo se levantan los niños y niñas y las generaciones futuras superiores a las generaciones presentes. Bueno, fíjense ustedes, pensando en futuro, hay que pensar en mujer. Hoy se está inaugurando oficialmente la expoferia socioproductiva en el marco del tercer aniversario del programa de créditos Soy Mujer. Y yo quise desde este acto de miércoles de economía hacer un pase para que desde el teatro Teresa Carreño, nuestra ministra del Poder Popular para la Mujer, Karil Berto, junto a todas las compañeras del programa Soy Mujer, le mostremos a Venezuela cómo avanzamos también en el frente femenino, el frente de las mujeres protegido por la revolución. Adelante, ministra. Adelante, compañera. En este momento estamos aquí dándole inauguración a esta expoferia en el marco del tercer aniversario del programa Soy Mujer, Mujer en ofensiva económica. Aquí me encuentro acompañada por la presidenta del Banco del Tesoro, Eneida Laya, Zulaya Aguirre, la coordinadora nacional del programa Soy Mujer y por supuesto de todas nuestras hermosas mujeres productoras, emprendedoras, que en el día de hoy tenemos más de 234 en estos espacios del Teatro del Teresa Carreño, en los espacios abiertos, porque esto es un acto de resistencia que queremos mostrar no solamente a Venezuela sino al mundo, que esta es la reacción, esta es la posición que tomamos las mujeres venezolanas en estos momentos de guerra económica que nos ha querido aplicar el gobierno de Estados Unidos. Presidente, es importante destacar que aquí hay una representación importante de cada uno de los sectores productivos como tiene que ver con la manufactura, con la gastronomía, con la agroalimentación y por supuesto que estas mujeres el día de hoy aquí están para mostrar lo que ellas tienen la capacidad de hacer con sus manos. Aquí le voy a dar el pase a Zulaya Aguirre para que un poco nos converse acerca de este tercer aniversario, presidente. Felicitaciones en estos tres años que usted, el primer proyecto que nosotras recibimos fue el de usted y nosotras desde las comunidades, desde las parroquias, lo amordamos y lo hicimos realidad a nuestro alcance. A todas esas mujeres que nos estaban esperando allá en la catatumba, en la parroquia con esa maquinita que no estaba encendida, con sus manos, porque hay que decirle, presidente, todas estas mujeres son ingenieras de sueños, porque han logrado en esta guerra económica triunfar, crecer, ser emprendedoras, una emprendedora de amor, de paz, de diálogo, presidente, porque hay que decirlo que nosotras estamos preparadas para todo esto. Como tenemos aquí también a Elimar, una emprendedora que ha crecido paso a paso con este hermoso programa de Soy Mujer. Hola, presidente. Aquí lo queríamos felicitar por este tercer año y darle las gracias a usted, al Ministerio de la Mujer y al programa Soy Mujer que siempre quedaron en nosotros y aquí nos han apoyado gracias a la banca pública que gracias a ellos nosotros pudimos lograr la ampliación de un local de un galpón para 9000 gallinas. Y bueno, aquí estamos demostrando que esto es un sueño hecho realidad de nuestro comandante, de nuestro gran comandante eterno Rafael Chávez Frías. Tenemos una muy buena noticia, presidente. Esta semana estamos entregando 2.000 financiamientos por un monto de 5.378 millones de bolívares soberanos gracias a esas alianzas estratégicas, gracias a esa resolución que usted firmó ordenando que se le diera el 45% de los microcréditos a las mujeres, esa alianza con la banca pública. Una muestra, presidente, no solamente para Venezuela como le dije en principio, sino para que el mundo vea de lo que somos capaces las mujeres venezolanas que de su mano seguimos apoyándolo y seguimos avanzando con usted en toda el área productiva porque estamos claras y conscientes que es la manera de salir adelante en esta guerra económica. Adelante, presidente. Muy bien, soy mujer, digamos, con fuerza, soy mujer, el programa de créditos y vamos a expandirlo. Tenemos que avanzar en todos los frentes, avanzar, avanzar, como está avanzando Varina, como está avanzando Varina. Ahí tenemos un pase con el gobernador, nuestro gran compañero y amigo Argenis Chávez Frías, hermano de nuestro comandante gobernador de Varina. Ahí va a mostrar, miren, la cosecha de más de 3.000 kilos de cachama y la siembra de 50.000 alevines en el sector Urorita, parroquia Alta Varina. Adelante, Varina. Así es, presidente, estamos desde Varinas en la parroquia Alto Varinas, en la unidad de producción Dios es amor del amigo Omar, con este ejemplar de cachama, como parte de la muestra de lo que son capaces de producir estos pequeños y medianos productores en esta importante área. Estamos lanzando desde Varinas el Plan Nacional de Pesca y Agricultura 2019. Varinas con un gran potencial para la producción de cachama, coporo y otras especies. Me acompaña el viceminestro Miguel Carpio, a quien le doy el derecho de palabra para que dé más detalles acerca de este ambicioso plan en Varinas y en todo el país para mejorar la acuicultura, la piscicultura en nuestra región. Adelante, viceministro. Saludos, presidente y pueblo de Venezuela. Aquí estamos de la tierra nuestro comandante Hugo Chávez Fría en el lanzamiento del Plan Nacional de Pesca y Acuicultura con nuestros productores y nuestros acuicultores demostrando una vez más que el poder popular es el que tiene el poder. Aquí estamos nosotros hoy en día vamos a llevar desde esta unidad productiva Dios es amor del señor Omar Gutiérrez la producción de 3.000 kilogramos de cachamas que vamos a cosechar para la distribución a través de las pescaderías CLAT y nuestra distribución a través de la Fera Socialista del Pescado en cielos abiertos. Acá tenemos como ustedes pueden apreciar unas cachamas que las vamos a llevar para su procesamiento del viscerado. Nosotros en compañía del Poder Popular de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana trabajando en conjunto de la mano para llevar el alimento a nuestro pueblo para contribuir con la soberanía y la seguridad alimentaria contribuyendo así con la mejor calidad de vida a nuestra población. Presidente desde aquí de Varina se van a reactivar 700 hectáreas pero a nivel nacional son 1500 hectáreas que vamos a distribuir este año y posteriormente vamos a 6 millones de hectáreas 6 millones de hectáreas para aumentar la producción desde acá nosotros vamos a sembrar actualmente 50 mil alevines hoy en Varina y a nivel nacional 19 millones de alevines para una producción de 10 mil toneladas desde ahí vamos a llevar el alimento a nuestro pueblo a nuestras comunidades como usted lo ha ordenado como usted nos ha instruido siguiendo el legado de nuestro comandante Chávez acá le dejo la palabra a nuestro compañero del Frente Nacional de Pescadores y Acuicultores José Parilli saludo presidente en nombre del Frente Nacional de Pescadores y Acuicultores nos sentimos sumamente contentos desde aquí desde el estado de Varina por este gran apoyo que usted hoy día nos da en este reimpulso de la acuicultura despedimos este pase desde Varina presidente y recordemos que juntos todo es posible leales siempre traidores nunca ese es el canto de un pueblo leales siempre traidores nunca juntos hacemos todo posible como vamos a derrotar el bloqueo del imperialismo gringo y de la derecha golpista produciendo trabajando nuestro trabajo nuestra producción es nuestra victoria así de sencillo y lo iremos viendo todos los días con estos ojos y lo iremos lo iremos haciendo y logrando con estas manos las manos productivas de un pueblo que está dispuesto a ser patria a vencer por el camino del socialismo productivo del socialismo cristiano la máxima de cristo amar al prójimo como a ti mismo amar al pueblo como a ti mismo el amor la revolución del amor es nuestra revolución la revolución bendita revolución la revolución bolivariana bueno buena jornada hoy también miércoles 29 de mayo terminó la jornada la segunda jornada de diálogo y conversaciones con la oposición en noruega estado en comunicación los tres días lunes 27 martes 28 y miércoles 29 con el jefe de la delegación de venezuela en los diálogos de paz con la oposición venezolana el compañero jorge rodríguez allá estuvo jorge rodríguez estuvo jorge arriaza canciller estuvo héctor rodríguez gobernador y otro equipo de apoyo por la oposición venezolana estuvo stalin gonzález jefe de la delegación por la oposición un señor llamado martínez motola que fue ministro del gobierno de carlos andrés pérez el último gobierno de la cuarta república el señor gerardo blei ex alcalde de baruta entre otros miembros de la delegación de la oposición venezolana tres días de jornada segunda jornada creo en el diálogo nuestro camino es el diálogo el respeto a la constitución la paz la democracia es nuestro camino el único tenemos un solo camino la paz la defensa de la paz el respeto a la constitución la convivencia nacional el desarrollo la solución de los problemas ese es el único camino mío y nuestro no es que estamos apostando a varios caminos al golpe de estado a la violencia y por ahí de repente el diálogo no el único camino es el diálogo costó mucho llegar a Noruega varios meses de conversaciones secretas hubo prudentes y deben seguir así prudentes varios meses hasta que llegamos a Noruega hace 10 días y segunda jornada acaba de concluir la segunda jornada hemos acordado ser muy prudentes y nosotros respetamos esa prudencia y yo hablo con la verdad estoy orgulloso de la delegación que tenemos en Noruega y estoy orgulloso de que estemos en fase de diálogo constructivo con la oposición venezolana yo si estoy orgulloso de eso y creo que el camino es la paz el camino es el diálogo el camino es el entendimiento el camino es el acuerdo lo creo y sé que tengo todo el apoyo del pueblo chavista revolucionario y bolivariano todo el apoyo de la fuerza armada nacional bolivariana tengo encuestas en la mano más del 80% del pueblo de Venezuela apoya los diálogos de paz entre el gobierno bolivariano y la oposición de derecha más del 80% todos solo una minoría cree en golpe de estado solo una minoría está pidiendo una invasión gringa no ni golpe ni invasión aquí lo que va a imponerse es la paz el diálogo la concordia la armonía el entendimiento así lo decreto y le pido y le pido a Dios sus bendiciones pido a Dios las bendiciones para el diálogo de paz entre Venezuela y la oposición los diálogos de paz entre Venezuela y la oposición aquí está el comunicado y quiero darlo a conocer en cadena nacional porque es importante este comunicado oficial del gobierno del reino de Noruega Noruega es un país nórdico de Europa donde hace mucho frío todo el año queda por allá en el norte 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 del norte dice comunicado sobre Venezuela miércoles 29 de mayo del 2019 Noruega informa que esta semana se ha producido en Oslo Oslo es la capital de Noruega Noruega informa que esta semana se ha producido en Oslo un encuentro entre representantes de los principales actores políticos de Venezuela las partes han demostrado su disposición de avanzar en la búsqueda de una solución acordada y constitucional para el país que incluye los temas políticos económicos y electorales a los fines de preservar el proceso que permita llevar a resultados se solicita a las partes tomar la máxima precaución respecto a la reserva del mismo tanto en sus comentarios como en sus declaraciones Noruega reitera su reconocimiento a las partes por los esfuerzos realizados afirma la ministra de asuntos exteriores de Noruega Ine Ericsson Sorait nos piden precaución a la lengua precaución porque empiezan a declarar todos los factores de oposición y a mentirle a su propia gente yo solo le hago una recomendación si me lo permiten a la oposición sean valientes díganle a su gente la verdad díganle a su gente la verdad no le mientan porque Venezuela necesita la verdad para ir a acuerdos seguros de paz hay que decirle a la gente la verdad que pensarían de mí ustedes si yo les dijera que pensarían a mí de ustedes saquen conclusiones cada quien que pensarían de mí ustedes si yo les dijera no quiero diálogo con la oposición cero diálogo y estoy sentado en secreto con ellos ustedes creerían en mí pensarían que es traición verdad que pensarían si ustedes un día se enteran por las redes sociales que en un país de Europa está reunido el gobierno bolivariano con la oposición y yo estoy diciendo no quiero diálogo es mentira no están allá que pensarían de mí mínimo que estoy loco que soy un falso que soy un hipócrita y un mentiroso los liderazgos de verdad se hacen con coraje con valentía si no no eres líder si no no eres jefe verdad si tú quieres ser jefe y líder tienes que asumir las consecuencias de tus decisiones y actos y decir como digo yo decir si designé una delegación hemos estado negociando en secreto durante hace dos tres meses y estamos sentados en Noruega y si quiero un acuerdo de paz para Venezuela claro que lo quiero y pido el apoyo del país y pido el apoyo del chavismo y pido el apoyo de la patria creo en la paz creo en el diálogo creo en el trabajo creo en Venezuela que viva la patria que viva la unión cívico-militar que viva Venezuela por siempre y digamos con fe y con optimismo hasta la victoria siempre Venezuela venceremos 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 música tambor y alegría gracias gracias pescadores y pescadores de la patria gracias gracias aló aló ay cual si fuera revelón la tarde crepuscular vino a la guaira pintar al compás del galerón maduro en revolución con su genio y estatura nos presenta con premura relanzamiento total del plan firme nacional de pesca y acuicultura con el verso que diseño hoy al ritmo de este ocaso reciban reciban el fuerte abrazo del pueblo margariteño el pueblo sigue en su empeño de trabajar más seguro y yo en mi canto procuro saludar con mucho amor viva el pueblo pescador que está forjando el futuro y venezuela es la expresión vivo vivo del trabajo expande tiene la costa más grande que pesca nuestra nación dos mil ee ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria.